Buen día, de hoy vamos a ver el nivel 980 que nos pide que aracateemos 8 mascotas y bueno, acá hay que ir le dando estos cuadrados que están con rejas y de los dos lados tenemos un resorte que podemos utilizar para liberar algunas mascotas así que eso lo vamos a liberar con el martillo en el caso de los resorte que vamos a poner abajo del todo como para que sea una mascota nos queda colgada ahí y veamos toda esa fila bueno, son 8 mascotas, no es tan complicado la gestión de paciencia si que las mascotas bajan bastante en este caso así que bueno, es de otra forma que no mira, ven por ejemplo, el resorte del ladisqueado no lo necesito todavía si al final lo necesitan, no lo usan pero uno puede pensar, bueno, si veo toda esa fila pero si las mascotas también tienen la jugadora como para liberarlo va a ser un movimiento más, no se dan problema ven ahí por ejemplo tengo para liberar que no lo necesitan ahí lo necesito para ganar más puntos en el rojo se puede liberar así que bueno así que bueno con paciencia se puede liberar esta cual es que tiene una matriz también pero lo que hago es eh separar el y bueno, quedaría un pato de mascota nada más así que tenemos por donde vamos a trabajar más rápido así que acá estamos vamos a trabajar más rápido vamos a trabajar más rápido así que necesitamos vamos a trabajar más rápido así que ahí se casi también se va a tener la el resorte y en este día el nivel superará bueno, espero que les haya servido nos vemos en la próxima chao chao